Que si acá viene le vamos a hacer mierda a todos los autos. ¿Qué pasó señora? Tirotearon en la casa de mi sobrino. Hoy a la mañana venían siguiendo un hombre y lo tirotearon. Mi sobrino estaba durmiendo con la señora y los chicos adentro, como unos salvajes, adentraron ahí está la sangre y todo donde tirotearon al pibe. Venían siguiendo una persona que no tenía nada que ver con... No, venían siguiendo una persona que nada que ver en esta casa. Y en esta casa vive mi sobrino. A mí no me importa, porque yo a la policía miedo no le tengo, porque a uno los amenaza que si uno va a la televisión ellos te lastiman. Yo miedo no les tengo. Lo que quiero es que esto sea justicia, porque no pueden llegar como animales a matar a la gente. Mi sobrina tiene hijos, tiene dos hijos. ¿Hubo muchos disparos? Sí, para adentro tiraron, tiró como locos. ¿Entró la policía? ¿Entró este joven que venían siguiendo? Entró la policía siguiendo, le pegaron unos tiros al pibe y el pibe quedó tirado ahí. Porque ahí ven la sangre ustedes. No sé si se lo llevaron, si se paró, si fue el pibe. Y entraron para adentro de la casa de mi sobrino, se le metieron y mi sobrino estaba durmiendo con la nena y el nenito de él. Y como unos salvajes se metieron a tirotearlo. Y yo cuando, mire cómo fue, yo estaba con mi mamá y sentí los tiros. Y yo sé que acá vive mi sobrino. Y salí como una loca a ver qué era. Cuando veo era la pelotera de policía. ¿Y qué hicieron con su sobrino? ¿Se lo llevaron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Desorden? ¿La policía cuando entró? No, a mi sobrino lo agarraron de los pelos y lo tiraron acá. Y se lo llevaron, a uno de mis sobrinos se llevaron. Que estaba acá adentro, que había venido a la mañana a buscarlo para trabajar. Y como estaba feo el día, no fueron y estaban tomando mate. ¿Usted pudo hablar con la policía? ¿Le dijeron algo? ¿Qué voy a hablar con la policía si te tratan como basura? ¿Qué vas a hablar con ellos? No podés hablar. Ellos le pegan hasta a las mujeres. Yo no les tengo miedo. No les tengo miedo. A mí no me importa que ellos amenacen a la gente. ¿Cómo estaba el chico? ¿Lo vio que estaba mal? No sé, no lo vi porque yo estaba nerviosa. No lo vi. ¿Con mucho disparo? No me preocupó el chico. Me dio pena porque es un ser humano. Pero a mí me preocupa lo mío, mis sobrinos. Que me los vengan a matar como unos perros. Entonces, ¿qué? ¿Uno no puede vivir en paz? ¿Eh? No podemos vivir en paz. Si mis sobrinos, pregúntenle a toda la gente si ellos andan afanando, molestando a alguien. Más de tomar, más de tomar no hacen. Como cualquier chico que toma. Pero ustedes vayan y pregúntenle a los vecinos si mi sobrino alguna vez los molestaron a ellos. ¿Y hay chicos chiquitos dentro de la casa? Un bebé, un bebé recién nacido y otro de nueve años. Que el bebito corrió como un salvaje el bebito. No sé a dónde se habrá metido porque hasta ahora no lo encontraban. ¿Eh? De susto el bebito corrió y no sabe dónde está. Porque corrió como un salvaje y ahora a mi sobrina le pegaron un tiro en el brazo. Ella está en el hospital. Ah, también le pegaron a su... Ella está en el hospital, se la llevó la ambulancia recién acá en el brazo. ¿Y en qué momento le dispararon? ¿Encuentraron a la casa? Porque tiraban como locos. A cualquiera le pegaba. Le pegaron un tiro acá a mi sobrino, en la cola también. A uno se lo llevaron, le pegaron contra este piso, le sacaron los dientes. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿No somos seres humanos? ¿Eh? Somos seres humanos. Si uno anda haciendo macana, bueno, pero ellos no tienen derecho a venir como unos salvajes a lastimarme a los pibes. ¿Eh? Porque yo a mi sobrino los defiendo. Porque ellos no andan haciendo nada. Y no me da vergüenza defenderlo porque toda la gente sabe que yo trabajo. Y no le andan afanando acá a nadie en el barrio. Mirá cómo me dejaron la cara, mirá. Yo laburo, no hago nada, loco, pero... Esto pasa porque, digamos, venían siguiendo, se metió, no sé qué onda y... ¿Cómo estabas durmiendo? No, no, estábamos. Y tomando mate y todo, y cayó este chico al que lastimaron y... Y vinieron y largaron, no se fijaron a quién le largaron, ni nada. Vos fijate que habían nenes, todo, imagínate si le pego a una criatura esto, lo que le pasa. ¿Y ahí que te... 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 te pegaron? Me pegó, mirá cómo tengo la cabeza. Me lastimaba cara a nadie, no te va a mostrar porque hay gente, pero no sabés cómo también... La pierna, toda acá, entonces tenemos lleno de perdigones. Y yo trabajo, mirá, venimos de trabajar, no trabajamos por la lluvia, mirá. ¿Estabas adentro de la casa también? Yo estaba adentro de la casa. Mirá, disculpe. Mirá, mirá. ¿Y ustedes escucharon los disparos? ¿Estaban adentro de la casa? Sí, sí, estamos ahí y de ahí nos fuimos. ¿Entró la policía, no les dijo nada? ¿Entraron directamente? No. No, no, entraron así de prepo nomás. Le pegaron al chabón, no querían llevárselo, no querían llamar a la ambulancia, nada. ¿Y cómo estaba el chico? ¿Estaba mal? Estaba mal, estaba mal, se estaba desmayando ya, sí. Estaba desmayando ya de la sangre, estaba perdiendo mucha sangre ya. Encima vienen a amenazar, toda. ¿El chico no lo conocían, digamos, al que quedó ahí? No, no lo conocíamos, encima amenazaban que ya los íbamos a encontrar, que los vamos a agarrar en la calle y todas esas cosas así y creo yo que si es la ley no tienen que venir a amenazarte si ellos no son delincuentes supuestamente tienen que defenderlos no tienen que venir a maltratar a la gente encima que somos pibes que trabajamos, si amaneceron a mi hermana que ya la van a encontrar que la van a agarrar en la calle primero una criatura tiene 15 años no es una piba grande una señora te pegaron en la cara encima se largaban sin fijarse me pegan el ojo, me arranca un ojo es la verdad, no estoy exagerando ni nada ustedes mismos ven, tengo un chichón un hematoma, tengo una cabeza no es joda no es que me estoy haciendo la víctima ni nada pero es la verdad este es un barrio peligroso no, es como todo barrio si meten problemas, van a tener problemas y si no, anda, si trabaja, acá hay mucha gente que trabaja ellos mismos, los vecinos, trabajan todos y ellos nunca tienen un problema con la ley es la verdad, ninguno de esta cuadra ¿tienen miedo a partir de ahora? ¿y qué le parece? que lo encuentran en la calle y que los peguen si es la verdad se llevaron a un chico acá que lo agarraron de acá adentro también le rompieron la boca todos se lo llevaron de los pelos ¿le sacaron los dientes? ¿por qué? le sacaron los dientes todos lo lastimaban ¿por qué? porque también quisimos salir todos corriendo ¿qué vas a atinar? la verdad ¿qué vas a atinar vos si te empiezan a agarrar tiros ¿a qué vas a hacer? la típica ¿vas a salir corriendo? no preguntaban por qué corriamos ¿por qué? porque estaban agarrando tiros era la verdad era la verdad ¿cuánto hace que vivís acá? una semana una semana no conozco a nadie no sé ni quiénes son ni nada todos tenía problemas en el embarazo solamente por eso me vine acá no tenía líquido entonces teníamos que traerla para acá para que la asistieran sí o sí me tenían que hacer la cesárea en el pena porque si no mi bebé se moría y que conste que le tiraron teniendo al bebé en brazos teniendo una nena así una semana de vida tiene la nena